¡Hola gente! ¿Cómo están? Bueno, en este video lo que vamos a hacer O sea, no vamos a jugar, no les voy a enseñar nada Probablemente este video lo vaya a ver 4 personas La verdad, las cosas como son Pero si eres una de esas pocas personas, quédate en el video Ya que lo único que voy a hacer aquí es Pues hablar sobre mis propósitos Y pues todo esto de que la pasen bien Ustedes también con su familia Ya que o sea, claramente este año ha sido una mierda Pero de este año de mierda Hay que sacar cosas positivas Por ejemplo, yo he aprendido edición Que es lo que me gusta Realmente quisiera poder crecer más en este canal Quisiera poder crecer en YouTube Pero como sé que es complicado Y no importa, así yo sea un ingeniero No me interesa, yo seguiré subiendo videos en YouTube Así sea un video al mes Pero seguiré subiendo, yo no voy a dejar YouTube Y si no estoy viendo mucho a la cámara Es porque está un flash, el teléfono está con flash Y pues si veo a la cámara Pues me voy a quedar ciego Entonces, aquí no queremos eso Y bueno, tampoco sé qué más decir Pues claramente que la pasen bien ustedes Que para esto mismo es el video Esta es la llegada que quiero decirles Que ustedes la pasen bien Que intenten sacar de este año de mierda Lo positivo Y que se queden con ello Y pues que este año comiencen con pie derecho Que comiencen con todo Y mis propósitos de año Los que les voy a decir Es tener 10.000 suscriptores en YouTube Sí, lo sé Es una locura O sea, 10.000 suscriptores Si no llego ni a 1.000 suscriptores O sea, what the fuck O sea, pero bueno Lo voy a intentar Lo voy a intentar con todo Mi flow Con todo mi nivel O sea, voy a dar con todo Y en todas las redes sociales que tengo creadas Quiero llegar a 1.000 suscriptores Este año va a ser complicado Lo sé Tengo estudios Tengo todo Pero voy a intentar llegar a los 10.000 suscriptores Sé que como les digo Suena a locura Pero lo voy a intentar Espero que con su apoyo Y todo lo logre A finales del 2021 Quiero reaccionar a este video Y ver si es que he cumplido Estas expectativas virtuales O sea, de tener esos seguidores Y pues intentar formar una comunidad Eso es lo que quiero Por más que sea una comunidad pequeña Yo quiero formar una comunidad La cual sea Una comunidad que no sea tóxica Una comunidad que sea 100% chévere O sea, que todos estemos ahí O sea, ese es mi objetivo Tener a ustedes dentro del canal Y bueno gente Espero que tengan unas felices fiestas Espero que cumplan todas sus metas Como les dije Espero todo sea Un gran abrazo Desde aquí a Ecuador A cada una de sus respectivas partes Un gran abrazo gente Y bueno Como siempre Espero que dejen su like Suscripción Y todas las pendejas Que me gustan Entonces ir creciendo Y bueno Hasta la siguiente Chau 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 Juan Chau Chau